Esa no es una posibilidad, eso es un delito, por favor. Yo creo que hay que ser muy... Todos tenemos que tener la responsabilidad del puesto que ocupamos, pero de verdad no se puede saltar de un referéndum, que es una opción legal, que está en nuestra Constitución, a asimilarlo con un delito. Un asalto a un supermercado, un asalto a una casa, un asalto a una persona es un delito. Y eso es asaltar supermercados, es una acción fuera de la ley, es un delito. ¿Y desde el punto de vista de la gestión unido de la justicia oficial de la Constitución? Sí, por supuesto, por supuesto. Sí, sí, sí lo es. Estamos hablando de una acción muy puntual, que ha sido claramente... Vamos, cuando se nos ha preguntado, oiga, ¿qué piensan ustedes de actuaciones delictivas? ¿Cómo puede ser el asalto a un supermercado? Pues indudablemente las condenamos. ¿Que están protagonizadas o amparadas por algún cargo público? Pues de mayor gravedad, por supuesto. Y también le digo una cosa, nosotros pedimos que en la persecución policial y judicial del delito también se cumpla la ley y se actúe con normalidad. Nada de sobreactuaciones. Es un delito como otros, pero como otros. Y de la gravedad y de la dimensión que tiene. Por lo tanto, aplicación de la ley y desde luego un partido político como el PSOE, pues indudablemente no puede ni mínimamente amparar una actuación fuera de la ley. Pero a su pregunta, Izquierda Unida sí es un socio fiable para el PSOE. También para el PP, lo es en Extremadura, quiero decir. Nadie se ha planteado... O sea, claro, es un socio fiable para nosotros, pero también para el Partido Popular, gracias a cuyo apoyo tiene el Gobierno de Extremadura.